La izquierda, el centro izquierda, etcétera, vemos como en estas últimas elecciones se queda se queda veramente al hueso, ¿no? Y es interesante también lo que comentaba Paula sobre, bueno, esto no es solo una tendencia italiana, aquí tenemos la gráfica para Europa, no son buenos momentos, veis que estos son los porcentajes de votos de las diferentes formaciones, coaliciones de centro izquierda. Claro, si excluimos esto, vemos que Francia, Italia, etcétera, etcétera, el voto siempre ha perdido. Lo interesante es ver en el caso de la izquierda, ¿quién vota izquierda? Y ahí estoy de acuerdo, o sea, el Partido Democrático es un partido para clase benestrante, urbana, con niveles de estudios muy altos, porque esto es un poco el vacío, ¿no? Aquí, propensión a votar Partido Democrático en base a grupos sociales y veis que hay clase medio alta. Los mismos datos se presentan aquí, ¿no? Por ejemplo, esto es la distribución del voto por profesión. Entonces, veis, al principio los desempleados, los desempleados han votado masivamente Movimiento 5 Stelle y luego Forza Italia y consecuentemente Lega. Veis que el Partido Democrático apenas el 10%. Si vamos a mirar a los obreros, los proletarios, los trabajadores, las trabajadoras, básicamente de nuevo votan 5 Stelle, no votan el heredero, ¿no?, del Partido Comunista Italiano. Vamos a ver entre emprendedores y directivos también, ¿no? Aquí sí que paradójicamente crece el vacío electoral del Partido Democrático y los jubilados, Movimiento 5 Stelle y Partido Democrático, ¿no? Veis que también los datos de los, las que han votado por primera vez, dicen que han votado básicamente Movimiento 5 Stelle o Lega, no se han decandado para el movimiento, para el PDE. Entonces, claro, aquí todo hay una reflexión muy dolorosa para la izquierda italiana porque son muy muchos años de reconversiones, sisiones, divisiones, separaciones, ¿no? El PDR, el Partido Democrático de Renzi. Renzi había intentado, Renzi cuando se presentó tenía mucho consenso y mucha expectativa porque era un chico joven de nuestra generación cuya, digamos, aspiraciones. Yo soy de Firenze, yo soy de la ciudad de Renzi, no lo he visto porque ya estaba viviendo aquí, pero bueno, tengo amigos que me contaban. Ha sido antes alcalde, luego presidente de la provincia de Firenze y cuando se presentó en el Senado Nacional tenía mucha expectativa porque, claro, la idea era la renovación, el renovamiento, ¿verdad? De una clase directiva, dirigente que había gobernado el país y que probablemente ya era hora de jubilar. Pero así no ha ocurrido porque lo que básicamente lo que se jubilará muy probablemente será Renzi, vamos a ver, ya ha dimitido, ya ha dimitido como secretario, no, vamos a ver, es un capital político que tendrá mucho que decir para en el futuro, seguramente. Pero claramente aquí hay una incapacidad por parte del partido democrático italiano de tejer una narrativa que pueda atraer el voto de los italianos y de las italianas. El tema europeo, el tema europeo ha jugado un papel relevante, yo creo que el tema de la migración mucho más, aunque de nuevo se trata más de percepción que de valores reales porque tenemos disminución de los flujos en entrada. El tema europeo, yo creo que ahí han sido estratégicos tanto la Lega como el 5 Stelle que han moderado mucho, ¿no? Desde posiciones eurosépticas se han movido hacia posiciones eurocríticas, la Macron, si hay que hablar de los tratados y reformar lo tratados, lo tratados es lo que queremos hacer. Las otras opciones de un referéndum son básicamente creo más ilusiones políticas que otra cosa porque para hacer esta cosa se necesita consenso muy amplio. El futuro, el futuro está en las manos del presidente, siempre se dice que el presidente tiene una figura ceremonial, pero en este caso más que ceremonial es la figura que juntos a las fuerzas políticas serán los que decidirán quién tendrá la primera opción de formar mayoría. No va a ser fácil, no va a ser fácil, en Italia me preocupa cuando las cosas no son fáciles, se prefiere no cambiar. Esto sería quizá uno de los problemas más serios porque en las últimas elecciones no cambiamos nada, siguen teniendo mucha relevancia política. Ahora si no se cambia nada, la tentación sería la de poder volver a esta gran coalición donde todos están contentos y nadie se enfada.